Que no hay tu pasión, Morena, hay que no que todo sea primera Así que logré convencer a Morena de regresar a Nueva York. Vamos a vivir allá. Excelente noticia. Voy a necesitar que Morena esté lejos por un tiempo para enfrentar todo lo que se avecina. ¿A qué te refieres? Pues es la situación de la herencia de mi sobrino Fernando. Se está complicando y prefiero que Morena y mi nieto estén lejos de todo esto. ¿Tú sabes, no? No, no sé. Es por su patrimonio. Pero el bebé va a llevar mi apellido. O sea, si te preocupa el patrimonio, no entiendo por qué. O sea, va a heredar mi patrimonio. Sí, te veo muy nervioso. ¿Qué? ¿Acaso dudas que el hijo que está esperando a Morena sea tuyo? ¿Cómo si te ocurre semejante cosa, Aldo? ¿Me crees tan estúpido de aceptar un hijo que no es mío? Bueno, 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 no te pongas así, tranquilo. Conociendo a Morena, pues yo me quedaría más tranquilo si la comprometieras aún más. Yo creo que llegó el momento de que descubras tu posible muerte, ¿no crees? No lo había pensado. Es buena idea. Bajemos a mi despacho. Te voy a dar los análisis falsos. Mira nada más. Ahora resulta que tengo una nieta y pronto un bisnieto. Oiga, y si aprovecha este momento y ya se decide a operarse, digo, tendría la oportunidad de recobrar la vista, doña Josefina. Ay, Silvia. Pues mira, es que me da un poco de miedo. A mí me encantaría, porque imagínate poder ver a mi bisnieto. No, es lo que le digo, ya ve. Hola. Que perdón que las interrumpa. ¿Me regalas un minutito, mamá, por favor? Sí, díganme, díganme. No, es que... Es sobre Sebastián. Ya lo encontraron. Y Tania dice que es muy urgente que vayamos. Por favor, acompáñame. Ah, eh... Bueno, sí, me disculpa, doña Josefina. Nada más acompáñenme a llevarla a la casa. Sí, a la abuela. No se preocupe, doña Silvia. Yo me quedo con ella. Ah, bueno. ¿Yamita? Sí. Vete, Silvia, ¿no? Sí, con permiso. Con permiso, gracias. Nos vemos, abuelos. A ver, Yamita, ahora sí me vas a decir en dónde andabas. Eh, ya, ya le conté. Señora, estaba hospitalizado. Ya ve cómo es. Ay, sí, cómo no. ¿Cuántas veces te tengo que decir que estoy ciega? Pero no soy tonta. Me estás mintiendo, Yamita. Ay, este... Yo creo que te fuiste a Chiapas a buscar lo que te contaron. Bueno, bueno, sí. ¿Encontraste el libro? Dímelo, dímelo ya. Fuiste a averiguar de tu pasado. Ándale, cuéntame. Sí, cuéntame, Yamita. Sí, sí, fui a Chiapas y encontré el libro. Mira. Sí, sí trabajas, ¿eh? No puedo estar lo que sea, güerita. Oye, por cierto, quería disculparme porque, digo, yo sé que de alguna manera por mi culpa se ocasionó todo un lío. Y, bueno, también que sepas que si me corren y me tienen que correr, pues yo lo acepto. No, no pasa nada. No, 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 no. Nadie te va a correr, no te preocupes. No te imaginas la información que venía en ese sobre. ¿Qué? ¿Qué había? Morena. Es hija de Aldo Sireneo. ¿Morena? ¿Es hija de Aldo Sireneo? ¡Cállate, Chuchu, vállate! Sí. Tienes que ser muy discreto con esta información, amor, por favor, porque si se entera que te dije me mata. No, 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 claro, claro, no te preocupes. Yo, yo discreto. Y por eso te lo digo, para que ya no te preocupes. Nadie te va a correr y no te va a pasar nada malo, ¿ok? Ok. Bueno. Ya te dejo para que sigas trabajando. Sí. Venga. Oye. Ven. Pues sí, sí, señora. La verdad, sí. Sí fui a Chiapas y encontré el libro. ¿Eh? Sí, pero ¿qué cree? ¿Qué cosa? Pues estaba en blanco, señora. En blanco. Ay, llamita. Eso es algo que mi hijo Flavio hacía muy seguido. Le encantaba escribir, que es que con tinta invisible. Y me decía que si acercabas la hoja al alombre, aparecían las letras. No, este era un libro en blanco y me dio tanto coraje, pues lo aventé al río, pues se lo llevó a la corriente. ¿Lo aventaste al río? Sí, hasta cayó por una cascada. ¿Pero cómo? Ay, llamita. ¿Cómo? Pues sí, señora, ya. ¿Qué le voy a hacer? Ay, pero ahí podías haber encontrado algo de tu pasado. Bueno, ya no se enoje conmigo. No. Mejor dígame. Este, mire, hace tiempo platicé con la señora Elena y me dijo que su hijo Flavio había dejado notas y libros y, bueno, algunos documentos, ¿no?, de su vida. Es que a mí me interesa mucho la botánica y, pues no sé si me podría prestar esas cosas. Pero claro que sí, llamita, le voy a pedir a Jazmín que te ayude a buscar esos libros. Gracias. Mira, llévame a la casa, pero me los vas a cuidar porque pertenecieron a mi hijo. Claro. Y es una cosa que yo aprecio muchísimo, ¿eh? Sí, señora. Tania. Georgia. Hola. Mira, mamá, ella es Tania, mi mamá. Hola, señora. Silvia. Hola, Tania, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué nos citaste aquí? Ay, perdón por hacerlos venir, pero es que Sebastián... ¿Dónde está este muchacho, Sebastián? Se está muriendo. ¿Qué? Sí, los doctores dicen que no le queda mucho tiempo, ya está delirando y no hace más que pedir hablar contigo. ¿Conmigo? ¿Por qué? ¿Jazmín? Sí, señora, dígame. Mira, quiero que le ayudes a Yamita a que busque en el desván unos libros viejos y unos cuadernos, todo lo que él quiera. Que él te diga lo que le sirve. Ok, sí, señora, con mucho gusto, claro que sí. Oiga, y aprovechando, lo que pasa es que ya tengo su ropa limpia y pues quisiera saber si la pongo en su recámara o va a seguir siendo de su nieta. Nieta, nieto, ella tiene puros nietos. Ay, Yamita, pues es que andas bien perdido en las noticias. La señorita Morena es la nieta de la señora Josefina. Sí, Yamita, así es. ¿La señorita Morena? Sí. ¿Sí? ¿De quién es hija? ¿De Aldo? Pues esto suena muy complicado, Yamita, pero ¿qué le vamos a hacer? Esa es la verdad. Morena es hija de Silvia y de mi hijo Aldo. ¿Qué te parece? Ven. No, pues ese Aldo es tremendo, ¿verdad? Pues sí, tremendo. ¿Fue cuando ella era sirvienta de la casa? Sí. Ay, perdón. Qué abusivo, ¿verdad? No, 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 Yamita, así son las cosas, ni modo. Sí. ¿Qué pasa? Sebastián, ya llegó Jorge. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. La verdad, fue muy irresponsable, ya lo sé. En mi camino dañé a muchas personas inocentes, pero todavía no es tarde para hablar con la verdad. ¿De qué hablas? Jamás me acosté contigo, Giorgia. Solo lo dije para molestar a Gustavo. Perdónenme, por favor. Ahora sí entiendo tus mentiras. ¿De qué? Todo este tiempo me estuviste ocultando que me quedan pocos meses de vida. ¡Gracias!